Súbeme la radio Si lo he perdido todo, me has dejado un lazo Me voy muriendo Si llega la noche y tú no contestas Seguro me quedo esperando a tu puerta Vivo pasando las noches en pedas Y sigo cantando bajo la luna llena Súbeme la radio, que esta es mi canción Siente el bajo que va subiendo Traime el alcohol, que quita el dolor Vamos a juntar la luna y el sol Súbeme la radio, que esta es mi canción Siente el bajo que va subiendo Traime el alcohol, que quita el dolor Vamos a juntar la luna y el sol Huyendo del pasado Cada madrugada No encuentro ningún modo De borrar nuestra historia A su salud bebiendo Mientras me quede aliento Mientras me quede aliento Solo le estoy pidiendo Solo le estoy pidiendo Romper este silencio Romper este silencio Súbeme la radio Traime el alcohol, que quita el dolor Vamos a juntar la luna y el sol Súbeme la radio, que esta es mi canción Siente el bajo que va subiendo Traime el alcohol, que quita el dolor Romper este silencio Vamos a juntar la luna y el sol Que te quiero, no se vivir sin ti Yo no te miento, todavía te espero Sabes bien que te quiero, no se vivir sin ti Mientras me queden por los comentarios Donde hay acampada